Vamos Cirulito, vamos, huya paisano Ya llegó carnavalito sin tu olor Ya llegó carnavalito sin tu olor Así dice mi abuelito guayrulo Así dice mi abuelito guayrulo Con la carita pintada sin tu olor Con la carita pintada sin tu olor Y la cabeza y la espalda guayrulo Y la cabeza y la espalda guayrulo Con la carita pintada sin tu olor Con la carita pintada sin tu olor Y la cabeza y la espalda guayrulo Y la cabeza y la espalda guayrulo Entre Jillo y Cajamarca en toda la ciudad Celebrando alegría la fiesta de carnaval En Jillo y Cajamarca en todita la ciudad Celebrando alegría la fiesta de carnaval Ya llegó carnavalito sin tu olor Ya llegó carnavalito sin tu olor Así dice mi abuelito Guairulo Así dice mi abuelito Guairulo Ya llegó carnavalito sin lulo Así dice mi abuelito Guairulo Con la carita pintada sin lulo Con la carita pintada sin lulo Y la cabeza en la espalda Guairulo Y la cabeza en la espalda Guairulo Con la carita pintada sin lulo Con la carita pintada sin lulo Y la cabeza en la espalda Guairulo Y la cabeza en la espalda Guairulo El trijillo y Cajamarca en todita la ciudad Celebramos alegría la fiesta de carnaval Del trijillo y Cajamarca en todita la ciudad Celebramos alegría la fiesta de carnaval Uh 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 Gracias por ver el video.